¡Hola y bienvenidos fans de Leviagames! Soy Leviator y estamos aquí en... Oh mira, puedo desbloquear esta escopetaza. En God Mode vamos a continuar desde donde lo dejamos. En el episodio anterior. Vale, a qué rato voy a ir con subfusil y escopeta. Vale, pues así. Y vamos a mejorar el subfusil, a ver si lo podemos mejorar un poco más. Vale, mejorar. Mejorar, más preciso, mejorar. Va a tener un montón de dinero. Nivel 8, máxima es... Vale, nada. Capacidad y rollos. Vale, a lo mejor es la escopeta. ¡Oh, hay más! ¡Vale, vale, 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 vale! Subir un tiempo limitado y lo voy a hacer de salud. Vale, o sea, este es el círculo que coloca el amigo. Vale. Yo creo que voy a coger curación. ¿Lo podemos mejorar? Vale, lo hemos mejorado. Vale, ya no nos quedará dinero suficiente como para mejorar la escopeta, ¿no? Mejor un poquito. Vale, cargador, que es lo importante. Para mí, al menos. Y un poco del daño, también. ¿Precisión me dará? No, no me da dinero. Vale. Pues... Apariencia también puedo cambiarlo, ¿eh? También tengo cosas nuevas. Vale, vale, vale. Vamos a poner un soldado zombie. ¡Ay, vale! ¡Ay, cuestan dinero! Mira, estoy sin dinero totalmente. Vale, pues nada, vamos allá, vamos allá. ¡Estamos otra vez! ¡Los fantásticos! No puedo decir... No hay chat para escribir. ¿Hay algún chat o algo? Porque el nivel es... ¿El mapa es el mismo? ¿Cómo le escribo...? No. No, no, no. No quiero... ¡Vale, vale, vale! Abismo del basilisco. Perfecto, perfecto. Ha cambiado el mapa. Vale, 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 vale. ¡Abismo del basilisco! ¡Uf! ¿Habrá un basilisco al final? Yo lo espero, ¿eh? Yo lo espero. El fuego, amigos, se activa en la sala dorada. Ya sé ver quiénes son tus amigos de verdad. Todos somos superamigos. Nadie dispara a nadie en la sala dorada. Por favor, ¿eh? Por favor. Por favor, por favor, ¿eh? Por favor. ¿Quién te crejemos que somos nosotros? Por favor, nadie dispara a nadie en la sala dorada. Lo omiten ellos, ¿eh? ¡Oh! 18 balazas. Súper ricas. Vamos a ver cómo va la escopetaza. ¡Gorro! Los enemigos ya han puesto sus gorros de fiesta. Vale. ¿Y? ¿Qué realmente significa eso? ¡Muee! Eh, 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 eh. Vale, vale, vale. Te me relajas. ¡Ah! Ahora ya no me matan tan rápido con la escopetaza. ¡Vale! ¡Eh! ¡He visto al mago! ¡Ojo! Cuánta gente cabe en el Olimpo para que podamos matar tanto. ¡Una jarra! ¡Llevan gorretes! Vale, esto es lo de la curación, ¿no? Vale, mira, sí. Genera un círculo de curación. ¡Qué guay! Esa mola, ¿eh? Va, voy a usar la escopeta. Llego comiéndome la escopeta de dos cañones todo el rato. Todo el juego. Quiero gozarme otra escopeta. ¡Uh! ¡Oh! ¡45 experiencia! Solo 500. Vale, este es de los... Está puesto en... Dificultad facililla. Los enemigos son muy ligeros. ¿Y eso qué importa? ¿Les mola la fibra o qué pasa? ¿Qué pasa con que sean ligeros? Por cierto, este es el único... No me dan experiencia, ¿eh? Los estoy matando yo, de eso no hay duda. Vale, curación. La escopeta no me da experiencia. No, a veces no. ¿Por qué? ¿Lol, por qué? ¿Por qué? Porque la escopeta no me da experiencia. A veces. Si fuera todas. A veces no me da, ¿eh? Espera, pasad vosotros delante. Me frío más. La velocidad de reproducción del sonido se altera. Pero del sonido... Dios mío, qué guapo el mapa. Pero hay un... Solo del sonido, ¿no? Los monstruos no van más rápido. No parece. ¡Eh! ¡Muere! A ver... Ahora sí que me da experiencia, ¿no? ¿Y antes? Será por... Ah, ahora ha sido por el... Por el este del nivel. Ojo, que se me... ¡Ojo! ¡Curación! ¡Madre mía! Dos... Dos estás de curación. ¡Eh! ¡Policemo! No, no es cíclope. Este es otro. Jope, algún día mataré uno de esos, ¿eh? Te lo juro. Vamos a cargarla totalmente. Vale. Vale. Vamos mal, ¿eh? De... Rollos. Ha cambiado el sonido de la... De la... Del subfusil. Espera, me estoy rajando la cabeza. Ya está. Ya está. Estaba rajando un poquillo. Vale. Vamos por aquí. Vamos a la musiquilla. Ahí. Todavía queda gente, ¿eh? Curación. Pua, está muy rota la curación. Cura un montón. Qué bien. No, tío. No, tío. ¿Cuánta gente queda? No, tío. No, tío. No, tío. Ser Otra vez Dios Somos el linaje De un olimpo No sé qué Somos zombies No me fastidies Somos zombies Matando zombies No tiene Más misterio ¿Me he puesto cabeza de soldado? No, no podía Porque no tenía dinero Pero me lo pondré Me pararé un momento Cuando deje de jugar con esta gente Me pararé un momento Entre viento Espera, vamos ahí Vamos allá Venimos más grandes Y más fuertes Perfecto Yo no tengo problema Y vosotros, chicos Yo ya tengo una escopeta ¿A quién le has atacado? Le has atacado al power up, ¿no? ¡Ojo! ¡Ojo! Espérate Espérate Tío, está mucha gente Da igual Esta gente Sabe de qué va el rollo Dinero Hay toda la curación, chicos No me oyen Hay franco A ver, a francotirador Como el zombie army No parece No, porque como no tienes apuntado Francotirador sería todo el rato Estar ahí Vale Fuera Calladito Centurión Bueno, centuriones Los centuriones Los gladiadores eran romanos No griegos ¿Pero esto es romano o griego? Pues No lo sé A ver No es lo mismo Es Olimpo O rollo No sé Es Hades O sea, no es Es griego Es griego Además, la típica mitología griega No es Aparece objeto de la azar Alrededor del altar Cierto Parece dinero, ¿eh? También ¿Eso explota? ¡Sí, explotan! ¡Dinero! No, el dinero ¡Eh! ¿Y eso? ¿Hola? Ah, vale Son pinchos ¡Calmao, eh! ¡Ojo! ¡Ojo! Supongo que esto también les afectará a ellos ¡Hasta luego! Les suelto un I'm sorry, guys I didn't I didn't complain that Supongo que lo difícil es que te den Ya ¡Ja, ja, 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 ja! Un sorry, un sorry, un sorry ¡Qué peligro tiene! ¡Me vuelve a dar, eh! Vale Siguiente arena Ladrón, no hay objetos para recoger Que sí que hay, que aparecen No me... Me incomodas Uy, ¿eso? Huevitos ¡Jope! Hacen un muro de balas ¡Ojo! ¡Pamí! ¡Esa es la de las gordas, eh! Vale ¡Muere! Ya estoy deseando quitarme este subfusil Y poner una buena ametralladora de asalto ¡Ey! Vale Vale, vale, vale ¡Ah! Me he divertido, tío No me fastidies El juego es divertido El juego es muy divertido Con amigos Con amigos, ya lo digo Yo no conozco a esta gente Y soy youtuber Entonces comento Pero para jugarlo es normal Hay que jugarlo con amigos Para eso también está el gauntlet Y tampoco puedo jugarlo con nadie Porque tampoco hay nadie Que pueda jugar conmigo La sangre es emplazada Por monedas de oro Este significa de ¡Uuuh! ¡Ojo! Este nivel me suena Mucho dinero Vale, entonces Los esqueletos que no tienen sangre No dan dinero, ¿no? Sin cabeza, va, este Ah, vale Los daños que me dé a mí No La sangre Ahí importa más la experiencia Que el dinero, ¿eh? Esa frase en la vida real No tiene ningún sentido Esa es la sangre La sangre del enemigo, ¿no? Mira, uno de cada color Uno de 500 O sea, que 10 de dinero No es nada Vale Vale, le he dado, ¿eh? Súper Está para acá Vale, esta gente Sí que tiene sangre Pero no No dan Dinero Tiene que ser otra cosa Lo disparo con escopeta ¿Por qué? Porque es daño sangrante O algo No entiendo Pero a mí dan dinero Muero Ay, por ejemplo Ahora no me han dado Ostras Vale, vale O sea, he muerto ya No nos quedamos más vidas Es que he muerto muchas veces, tío Cambiar cámara Repag ¿Qué es eso? No Muéstralo Me da igual ¿Cómo he cambiado la cámara? Me van a superar esta prueba de fe Vosotros y los pros Yo he muerto Pero da igual Va, confío en vosotros No puedo cambiar Quiero cambiar la cámara Vale, ya está Vale, es que llevamos cero Mierdas de esas, eh Vale, o sea No podemos morir Ok No moriremos ¿Ya? ¿Ya ha acabado? No hay basilisco ¿En serio? ¿No hay basilisco? Ya está Tío, yo quería un basilisco O algo Muy decepcionante Me molan los bosses Como aquella hidra Vale, otra vez había un montonazo de dinero Ahí te pego un tiro No, no, no Tranquilo No hay fuego, amigo Somos todos amigos ¡Olé! 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 ¡Uh! Madre mía Las mejoras Que me voy a pegar Se están pegando tiros Se pegan tiros, eh Están locos Locos Se disparan Se disparan, eh De los gordos 2500 es el mayor Hay alguien disparando, eh Yo corro A mí que me registren Yo no he disparado a nadie A mí me dijo que si volvía a disparar No jugaba conmigo Yo me lo creí Así que ya está ¡Buah! Se consigue un borrón de dinero Vale, no os queda nada De tiempo Suficiente como para coger lo que haya en el medio Y poco más Ya está ¡Ay! ¡Ah, sí! La cogí Vale, Dios ha bugueado Y sigo cogiendo dinero Siempre quedo segundo Pero bueno Me mola porque yo tengo un casquito de mierda Ellos tienen Para evitar las condiciones internas Más allá tendrás que ahí te pasa El purgatorio Estamos en el purgatorio Anda Nivel 5 Sigo con el 5 Vale Pues Lo vamos a dejar por aquí Un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Adiós!